si usas un teléfono de la marca samsung en este caso tengo un galaxy a 51 y para prender tu lámpara tienes que deslizar y encenderla de esta manera no lo hagas de esta manera no lo hagas así porque porque te lleva mucho tiempo si tienes una emergencia te vas a quitar mucho tiempo en lo que haces esto buscas la lamparita entonces no lo hagas así mejor mira vete a los ajustes entra a los ajustes y luego busca donde dice funciones avanzadas allí entras después aquí arriba donde dice lateral tecla lateral aquí entras también después dice presionar dos veces por default bien apagado en algunos lugares o en algunos dispositivos bien apagado tú lo enciendes y luego dice inicio rápido de la cámara o abrir aplicación linterna seleccionas esto ya sea si tú quieres un inicio rápido de alguna otra ocasión de perdón de alguna otra cosa te vas a la tuerquita te vas a la tuerquita y tú seleccionas aquí lo que quieras que aparezca como inicio rápido en ese caso yo lo tengo por default en linterna por eso ya me aparece seleccionado aquí como puedes ver me regreso mire como puedes ver aquí lo tengo yo lo que es linterna lo tengo de inicio rápido una vez que los selecciones que tú lo selecciones simplemente te sales de los ajustes y ahora sí apagas tu teléfono por decirlo así aquí tengo mi teléfono si yo quiero prender la linterna simplemente el botón de encendido lo oprimo dos veces dos clic ahora sí como digamos así y se prende y para apagarlo dos clic y se apaga bueno lo voy a hacer de esta manera para que vean dos clic en el botón de encendido y se prende dos clic y se apaga esto porque esto lo va a hacer más rápido si tienes alguna emergencia nomás le das dos clic rapidito y atrae la lámpara encendida dos clic rapidito ya la apagaste entonces de esta manera es más rápido que estar deslizando la cortina estar buscando la lamparita donde está aquí está ya no lo hagas así mejor dos clic y tienes la lámpara encendida dos clic y la apagas así es que de esta manera le puedes sacar mejor provecho a tu lamparita para las emergencias como les menciono así es que espero que les sirva les funcione y nos vemos en la próxima la próxima